Navidad, Navidad Navidad, Navidad El asiento trasero de la micromatadero va cantando un villancico Hay un viejito pascuero, hay un viejito pascuero con alma de niño chico Navidad, Navidad, a esconder la realidad, guárdala en algún bolsillo por piedad Que hoy la vida tiene un brillo de bondad Hay una vitrina hermosa con juguetes made in usa Y a su lado hay una posa y una pequeña andrajosa se mira en las dos confusa Hay una vitrina hermosa, hay una vitrina hermosa con juguetes made in usa Y hay sonrisas de aguinaldos que son como suaves brisas Para los pobres hay saldos y a falta de sopas, caldos de aguinaldos y sonrisas Hay sonrisas de aguinaldos, hay sonrisas de aguinaldos que son como suaves brisas Navidad, 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 a esconder la realidad, guárdala en algún bolsillo por piedad Que hoy la vida tiene un brillo de bondad Hay un señor que ha buscado a su peor enemigo Y le ha dicho entusiasmado, esta noche desgraciado vente a merendar conmigo Y hay un niño que ha llorado, y hay un niño que ha llorado por las cosas que yo digo Navidad, Navidad, a esconder la realidad, guárdala en algún bolsillo por piedad Que hoy la vida tiene un brillo